¡Hey! Muy buenas, gente. Hoy vengo a traeros un vídeo algo diferente con la intención de inaugurar una nueva sección del canal. Esto se debe a que, tal y como algunos de vosotros ya sabéis, llevo más de seis años viviendo en China, en Beijing, en su capital. Y bueno, no es poca la gente que me había pedido, oye, ¿y por qué no nos haces algún vídeo y nos enseñas de vez en cuando cómo son las cosas por estos horizontes? Así que nada, aquí estamos, aquí estamos hoy para enseñaros un poquito cómo es la vida por aquí. Hoy en concreto voy a enseñaros lo que es la zona de Chaoyang, un distrito muy importante y muy famoso por ser la zona financiera y, como yo digo, la zona pija de Beijing. Bueno, os cuento un poquito lo que va a ser el plan. El plan es que empezamos en la zona de Tuanjianhu, concretamente en una zona llena de edificios y oficinas que se llama Soho y está llena de tiendas y gente bastante peculiar de todos los estilos, ¿no? Bastantes modernillos, como yo los llamo. Luego pasaremos por la zona de Tongtiaqiao, que es donde hay una pantalla muy grande. Tengo entendido que es la pantalla más grande de, al menos de Asia, no sé si del mundo entero, pero bueno, luego lavaremos y finalmente llegaremos a la zona de Chaoyangmen y ahí cogeremos el metro y terminaremos este vídeo. Así que nada, si me queréis acompañar, vamos allá. ¿ phim tú..? ¿No tenéis alguna pregunta? ¿No tenéis algunaada? ¿No tenéis alguna duda? Sí, sí, ese es mi canal de YouTube. ¿ Jab algún sitio dengue? ¿Ahí Jetú? ¿Así tau au YouTube? Allí hay gente hay Instagram y también puede luz. Tienes alguien pueden ver la información. Sí, cualquier caso. Tenemos aquí esta chica venido aquí a hablarme, no sé exactamente qué quiere, vamos a preguntarle. Es muy común en Beijing que muchas veces si ven que eres extranjero y vas por ahí grabando porque ahora mismo, claro, voy sopetando aquí con el palo selfie y la cámara de si piensan que soy extranjero y te vienen a hablar en inglés y te vienen a decir que si quieres ir aquí al lado a un restaurante que te invitan o que te dan algo gratis y en realidad es un poco timo, ¿no? Un poco timo no es un timo. Hacer de luego pagar una cuenta súper cara, timos por todos los lados, es muy común aquí en China, hay que siempre ir con mucho, más que claro, ya sé de qué va la cosa y conmigo no vuelo. Una de las curiosidades de China es la tolerancia que tiene la mayoría de gente con el hecho de que otros hagan uso de la vía pública para practicar deporte, como aquí por ejemplo que podéis ver a estos chavales practicando el skateboard sin que nadie parezca sentirse molesto ni que se queje por ello. A mí personalmente me gusta, me gusta ver que la gente sale a la calle no sólo para consumir. La verdad es que viéndolos aquí patinar me han entrado ganas a mí también de ponerme ahí. Lástima que no tengo skateboard, que si no me pongo yo aquí también. Tiene pinta de que se lo están pasando de puta madre. Bueno, acabamos de dejar atrás la zona de Soho con estos grandes edificios que os enseñé hace un momento y vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos esta vez. Otra de las peculiaridades de China es que allá donde vayas siempre, siempre te vas a encontrar lavabos públicos gratis para todo el mundo. A mí es una cosa que realmente me satisface porque a veces cuando viajas por España o por Europa o incluso por cualquier otro lado, si quieres echar una meada es que no tienes dónde echarla. Tienes que irte a un parque, echarla ahí en un parque que nadie te vea, encima con miedo de que si la policía te ve te van a multar o tienes que ir a un bar y pedir permiso o comprarte un paquete de chicles. Y bueno, la verdad es que se agradece que los viandantes tengan sitios donde puedan hacer sus necesidades. Las paradas de metro siempre están muy bien señalizadas, incluso en inglés, así que si eres extranjero y te apetece visitar China aunque no tienes ni papa de chino, en general en estas grandes ciudades no suele haber problema, siempre suele estar todo bastante bien indicado. Están a punto de dar las 5 de la tarde, eso significa que es hora punta en Beijing, es la hora que la gente sale del trabajo, salen de las oficinas, de las tiendas, de ahí donde trabajan. Y como podéis observar, la carretera cada vez se está llenando más de coches. Ya veréis, esto en una horita, esto va a parecer un hormiguero. Nos acabamos de encontrar con otra zona que también se llama Soho. No me preguntes por qué aquí todos los centros comerciales se llaman Soho. Y aquí, esta calle recta por la que nos vamos a meter ahora, vamos a encontrar la gran pantalla, esa que os he dicho que es la pantalla posiblemente más grande del mundo. Así que nada, vamos por ahí. Y nada, ya hemos llegado a la gran pantalla, aquí la tenéis encima mío. Aquí empieza a un lado, tira todo recto y llega hasta el otro lado, ¿no? Esto es una zona, diríamos, una zona de ocio, de compras, ¿no? Esto es muy grande. Hay mucha publicidad de diferentes marcas, como habéis visto. Starbucks, H&M, Mii, panaderías tipo cadenas de panaderías, esa es coreana principalmente. Hay bastante zona de restaurantes, tiendas. También hay zona un poco de diversión. Hay una discoteca ahí arriba, ahí arriba se llama Five Floor, es bastante pija, es de modelos y tal. Luego tenemos aquí Sports, es un gimnasio, parece ser un gimnasio, debe ser bastante grande, ¿no? Con muchas pantallas, muchas luces, ¿no? Como te venden hoy en día los gimnasios, pero que al final nadie va a entrenar y todo el mundo va a ir a hacer vida social. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, aquí en esta plaza, justamente donde estoy yo, lo que hacen también son muchos eventos, ¿no? Hacen aquí muchas promociones de cosas. Y el otro día, justo exactamente aquí, estuvieron haciendo un evento que promocionaba la marca Audi de automóviles. Y era un evento en conjunto con Walt Disney, con la película de Avengers Infinity War. No sé si ya habéis oído hablar de esta película, si habéis visto las anteriores. Están aquí los nenes jugando, aquí en medio de la plaza, todos contentos. Y una película muy recomendable. Yo la verdad es que estoy esperando para verla, que no puedo, porque ahí en Europa ya ha llegado, en Estados Unidos también, pero aquí en China no ha llegado todavía, tarda dos semanas más en llegar. Esto suele pasar con las películas extranjeras. Y aquí hicieron un evento. Y bueno, estuve por aquí, estaba yo aquí haciéndome unas fotos y tal. Y llegó una chica y me dijo, oye, ¿te quieres poner aquí el traje del Capitán América? Así que nada, hice eso, me puse el traje del Capitán América. Y me empecé a llegar aquí un montón de gente, me hicieron fotos, me querían contratar y tal. Y no van coña. Y bueno, he subido ahí las fotos en el Instagram. O sea que nada, si las queréis ver, ahí están también, las podéis mirar. Bueno, me gustaría enseñaros la gran pantalla por la noche toda iluminada, porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? Una cosa dentro de lo que cabe original. Pero como ese no era nuestro plan, que no era otro que pasar por aquí otro día, os enseñaré la gran pantalla de noche, vamos a seguir andando y vamos a tirar para Chao Yang Men. Aquí tenemos una señora que vende aquí calcetines y tal, y luego aparte aquí tiene la maquinista esta, y con esto te repara la ropa o te repara lo que hicieras. Y bueno, tengo mis bambas un tanto rotas y quería mirar a ver si me las puede arreglar. En China es muy común regatear y veréis como la señora quiere arreglar el zapato El pricing es por claras. C challai, ¿cuál es tan oportuno? En la última pequeña pequeña señora que me hizo más si te hemos sacó. No, he hecho nada de ponerlo en MEM button Yo he hecho ellas para que se le de agreglar el flipar con un cartón. Sin embargo, ¿qué hay que comparte? Empie tér Basics para que los gastos tengan mucho 3 millones notes No, 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 no. Aquí por ejemplo este hombre te arregla la moto. Vienes aquí, él está en la calle con su cochecito, con todas las herramientas y te arregla la moto. Normalmente lo que arreglan son motos eléctricas, es lo que se suele llevar aquí. Bueno, estamos ahora andando por la zona de las embajadas y esta área es una área de calles anchas, muy ajardinada, más o menos bonita dentro de lo que cabe, dentro del paisaje de ciudad. Pero también está fuertemente militarizada, como ahora veréis. Hay como guardias por todos los lados. Aquí hay pasavisito uno ahí por detrás de mi cabeza, pero tampoco es en plan ahí grabar todo, ¿no? A saco, porque si no incluso pueden pensar aquí que estoy infiltrado o algo. Soy un espía, un espía vegano. Aquí de camino para Chayamén me he encontrado este parquecito que veis aquí. Y creo que voy a entrar a verlo porque siempre disfruto viendo parques. Y este ahora mismo no recuerdo si he estado o si he estado creo que ha sido hace mucho. La cuestión es que me gustaría encontrar unas barras o algún lugar donde pueda entrenar, donde pueda hacer un pequeño entrenamiento. Hoy es mi día libre, hoy descanso. Cada dos o tres días suelo descansar de la calistenía, que es el tipo de deporte que practico. Pero cuando estás ya metido en ello, como que el cuerpo mismo te pide entrenar incluso los días que tienes descanso. Y a eso voy. Voy a ver si puedo encontrar algún sitio para hacer un poquito de deporte. Es una cosa que me encanta. Me encanta escuchar los pájaros. Eso sí, los pájaros libres. Y bueno, aquí es donde yo quería llegar. Zona de actividades. Y aquí siempre te puedes encontrar en China, en cualquier parque, allá donde vayas tú a China. Gente bailando, haciendo deportes. De todas las edades, absolutamente todas las edades. También juegan aquí con la pelotita, como podéis observar. La gente hace vida en la calle, hace vida afuera. Sea el barrio que sea, en todos. Y nada, aquí es donde yo vengo. Vengo a hacer un poquito de barras hoy. Voy a hacer algo ligero. Voy a hacer tres rondas de Muselab. Para calentar un poco. Pues bueno, hoy ya hemos hecho un poquito de ejercicio. Y vamos a salir del parque y vamos a ir para nuestro destino final, ¿no? Me acabo de encontrar aquí una frutería. Voy a comprar algo de fruta. Un alimento excelente para después de entrenar. Y tercer edificio Soho que nos encontramos. Bueno, ya estamos casi. Ya estamos casi al llegar a Chayamén. Se nos ha hecho un poco tarde. Me he decidido ponerme a correr. Porque si no, aquí no se llega nunca a la parada. Que las distancias son muy largas. Y además, que el día es muy bonito. Qué más que disfrutar un día corriendo un poquito. Y bueno, ya hemos llegado a la zona de Chayamén. Aquí hay un puente con una especie de... Creo que es el cuarto cinturón. O el tercero. Creo que es el cuarto, si no me equivoco. Y aquí, como podéis observar, hay un montón de gente tirando fotos a este paisaje. Pues nada, finalmente llegamos a nuestro destino. Así que bueno, a pesar de los contratiempos, espero que hayas disfrutado con el vídeo. Si os ha gustado, darme un like. Si no te ha gustado, no le des el like. Si te ha gustado aún más, suscríbete. Y yo que sé, nos vemos hasta la próxima aventurilla, ¿no? ¡Hasta luego!